El swing que me da su pelo, que ligero caminar Que lindo parece todo, cuando fluimos no hay que pensar Echa la agüita de mar, los dos pegados dejándonos llevar Que me vuelva loca, miel en la boca y te quiero besar La noche está buena y va pidiendo más, tres horas después no respondo por nada Y me vuelve loca, tu miel en mi boca ¿Cómo puede ser que alguien te cambie el papel? Yo no quería flecharme, pero me enganché y no paro Pensarte en besando mis pies, bendita sea la hora que a ti te encontré Yo estaba tranquilo en Miami, soltero, sin mami Y de la nada tú llegaste a cambiarme los planes Te juro que no lo busqué, pero en tu boca yo me enredé Era un domingo cualquiera y en tu cama me levanté No sabría qué decirle al Cora, si me enamoro y te enamoras Y así se me pasan las horas, si hace frío me acaloras Dime qué me explica ahora ¿Cómo puede ser que alguien te cambie el papel? Yo no quería flecharme, pero me enganché y no paro Pensarte en besando mis pies, bendita sea la hora que a ti te encontré Vete la candela pa' que se prenda No mire a este lado, quédate enfocado Que se sienta ahí, sé cómo retirar La persona tóxica, échala pa' atrás Tú tienes los besos como un caramelo Mi turrón de sal y mi fuente de hielo Y me está gustando más de lo que hago A veces frío y a veces fuego Échale agüita de mar Los dos pegados dejándonos llevar Que me vuelva loca Miel en la boca y te quiero besar La noche está buena y va pidiendo más Tres, cuatro, después terminamos en el mar Y me vuelvo loco La noche está buena ¿Cómo puede ser que alguien me cambie el papel? Yo no quería flecharme, pero me enganché Y no paro de pensarte Besando mi piel, bendita sea la hora que a ti te encontré ¿Cómo puede ser que alguien me cambie el papel? Yo no quería flecharme, pero me enganché Y no paro de pensarte Besando mi piel, bendita sea la hora que a ti te encontré ¿Cómo puede ser que alguien me cambie el papel? ¿Cómo puede ser que alguien me cambie el papel? Tame ella La bella ¡Gracias!